Música Hola a todos chicos, aquí estamos en otro vídeo con Adin Hola a todos Y bueno, seguimos con la serie de mods Y hoy vamos a empezar Antes de hacer aquello vamos a dejarlo un poquito imparado Porque me he dado cuenta de una cosita Necesito piedra antes de hacer nada ¿Qué vas a hacer? Lo de la... Trampa de arqueros Sabrás que quitaste los cultivos y se quedaron quitados ya para siempre Tu magnífico caballo está encima de los motores Como se los cargue, te mato No te metas con mi pony Hombre, pony, pony, mi pequeño, no sé ¿No tenemos sillas de montar a todo esto? Sí, tenemos que tener A ver si voy a morirme con la tontería Cuando llegue a ti te vas a llevar... Vamos... ¿Por qué? No, a ti no Joder con los arqueritos de mierda Joder... ¿Quién? ¿Alguno más? Tú, ven para acá Ven para acá que nos vamos a reír Joder... Se apurre que no tenemos sillas de montar Porque no hemos cogido ninguna A ver... Lo explico un poquito por encima Esto mola... Pero no es... Pero no tanto No es muy óptimo Porque yo me aburro esperando A que esto funcione Como debería funcionar Entonces vamos a hacer Que la zona para esperar Además aquí de esto Me voy a llevar Pues acaso viene donde te cubre Eres tú, ¿verdad? El del arco Ya iba por el arquero que fuese A meterle la espada por la boca Te estoy cubriendo porque se parecía por ahí un bicho Ya está aquí Pues mira Entretente y me ayudas así Ya, pues eso ¿Cómo eso estaba? Ah, vale, estupendo Que esto... No tendría que estar por aquí abierto Toma la lazo No te me pongas encima Así Lo que no me ha traído ha sido un cubo ¿Lo he matado? No, él me ha disparado a mí A ver... Cuando vayas a cerrar me avisas que estoy dentro, ¿eh? Ya, ya, ya Tranqui, tranqui, tranqui Tranquilo Conociéndote Eh... Cubo Es lo que necesito Son muy pocos esqueletos de aquí, la verdad Porque hay luces Si no hubiese luces le estabas ahí todo el rato Yo hasta que he puesto la primera me ha costado un poquillo Vale Dios, otro arco Ah, voy a hacer colección Si, las flechas ya las llevas puestas Si, ¿verdad? Vale, creo que la zona de espera la vamos a hacer... ¿Pero va a ser la única mejora o qué más le vas a hacer? Esa va a ser la única mejora Joder Grandísima mejora Por supuesto A la derecha No, entonces no Pero la espera no va a ser más o menos la misma porque depende de lo que tarden No, porque ahora te vas a poder quedar aquí y a esperar Y de la otra forma antes te tenías que subir arriba Que es por lo que a mí me da pereza Me subo arriba y no los estoy viendo Aquí los estoy viendo y ahora... Y esas cosas Además... ¿Por qué? ¿En qué momento me pareció que no era una buena idea poner el agua? Porque iría a mi yo del pasado y le partiría la cara Venga ¡Ey Dios mío! Venga Te he hecho una mano ¡Joder! Dios Gracias Eh... A ver Si me hubieras dado un cubo a mí te podría ayudar A la mierda Que le vuelvo a poner Me va mal la rueda del ratón Y es que no doy una Así Es como quiero que se quede esto De hecho Mmm 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 O no A ver Que lleguen Pues si se quedan Incluso una más abajo Que lleguen Caen Y se quedan aquí Me tengo que hacer una pala ¿Quieres una pala? No A mí mismo no De momento no hace falta A ver Y esto quedaría Tal que así Esto es lo que yo quiero ¡Hala! Sal ¡Bien! No sé ¿Qué? ¿Cómo no lo he hecho? Vamos caballito Nosotros voy a quitar las antorchas Es importante Ya Es en lo que estaba ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Espérate que nada No me dejan salir estos Yo te cubro Yo no te cubro A ver Tengo que hacer Tengo que hacer algo Para poder cortar el agua Ya lo tengo Y sí Yo te cubro Me parece bien A ver Necesito Esto aquí Eh pues Creo ¿Pero qué estás haciendo? Ahí abajo debería ir Un bloque entero No un medio bloque Pelearme Con los esqueletos ¿No lo ves? Si abrías la esa de arriba Yo les iba dando flechazos No Así Es que lo que no quiero Es que se salga el agua Y si hablo por ahí Ah pues no No se salga el agua Pero me disparan Así Es como se tiene que quedar De hecho Incluso Si lo hago así ¿Pero si llegas o no llegas? Y esto Tal que ¡Uh! No me empujéis Dios Que justico lo he visto Ah no Claro Así no Porque no llego a recogerlo Ya está ¿Pero así los veis a los bichos o no los ves? Sí Claro que los ves A ver Aquí Te pones aquí Y les da Ni coge Ahora están metidos en el agua Seguro que eso funciona Segurísimo Lo estoy A ver Quita del medio Estoy aquí Y no No claro Porque no hay ninguno Pero ahora mismo Hay uno ahí ¿No le ves el brazo Y el arco? Un poco estoy detrás Me ha dicho que no estorbe Aquí les doy Se extiende la piedra Les estás dando Porque parece que se queda la experiencia ahí que no viene Hay un montón de objetos y experiencia aquí no puedo coger Ya podrás Tú tranquilo Estoy en ello Vete y tráeme un hopper O un embudo O como le eches lo tenga Es tu llama Y dos cofres O un cofre grande ¿Pero hay que hacerlo en el hopper? Eh... Diría que no Pues hay que hacer el hopper No, no hay que hacer el hopper Hay que pedirlo en todo caso ¿Cuántos quieres? Uno Y me ha dicho también cofre Sí Uno Uno Vaya que tengo Te lo suelto por aquí Ahí los tienes ¿Por dónde? Vale A ver Ahora voy a hacer una cosa Voy a poner ahí un bloque Para que no caiga en el hopper Y no caiga en el hopper Y voy a hacer esto ¿Van entrando las cosas automáticamente por el hopper? Sí ¿Dónde está el hopper? Aquí Ah, necesito otro hopper, no me he dado cuenta Me ha asustado el fa... ¡Hostia, diamante! Hala, dos diamantes más Hopper, ahí al lado Y ya está Esos tengan suerte Y lo demás es tontería ¿Qué me estás haciendo en la portalgan? Yo sé que me vas a mandar a por más cosas He usado un portalgan Qué mala figura tiene de mí Y si me paro más cierto Esto va así Y ahora no puedo bajar ¡Hole! Es que soy la más inteligente Esto es Este aquí Y este Ahí Dios Que me quedo enzarrado Yo solo No eres la más inteligente Sí, pero Esos son gajes del oficio Espérate, este no Aquí va Esto El baldo sin este Ah, claro, claro Me hace falta el otro baldo sin Ahí Ahora automáticamente Los matas Y directamente cae todo al cofre Incluido dos de piedra Que se han colado Claramente Y este cofre Lo que podemos hacer luego después Es juntarle con el sistema Linkarlo Lo que eres tú Vale Si pones todo el cofre Me gusta más el sistema Es más cómodo Porque simplemente Tienes que estar esperando Ahí No te tienes que ir A las experiencias Hay muchas experiencias Yo no sé por qué no se coge O es que está buggeando O algo Hay un montón de bolitas A veces por aquí Dando vueltas alrededor mío Pero no las cojo Ah, eso es porque Se queda buggeada a la vista Nada más Ah, las coges Realmente Si te fijas Verás que sube el nivel Porque yo ahora mismo Estoy a nivel 10 Y he empezado a nivel 0 Vengas aquí Y sueltas Vale Aunque no le veamos la cara Pero vale ¿Y para qué quieres verle en la cara? Quiero ver cómo mueren Esos esqueletos son súper feos ¿Para qué quieres verle en la cara? Para ver cómo mueren Bueno, esto ya Lo cambiaremos de otra forma ¿Para qué coño se veía el Magikhar? Esto es de Darkcraft Y los corazones también Ala, pues ya está Esto mejorado Y ahora Vamos a seguir con aquello ¿Qué cojones? Voy a tener que cargar a tu caballete ¿Por qué? Vale, no, se ha muerto el solo Le he dado una hostia Para que quitarle del medio Se ha metido por el portal Se ha quedado pillado Y estaba todo el rato Entrando y saliendo Y recibiendo daño No sé muy bien ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, si quieres te traes otro Ese ha muerto Vale, eso ha sido un permiso para tenérmelo Tú lo has dicho Mierda Vale, entonces Esto ya se fue Y tal Y esto Vale, estupendo ¿Se fue esto? Sí Vamos, hace Lo tiene Es decir, que hace vapor Sí Me refería a lo que hay detrás Lo que tenemos detrás De la pared Hace fuego Me explico esto de aquí Eso hace Ah, que lo me escondiste aquí Por eso no lo he encontrado Digo, ¿dónde lo has puesto? Estos tres Están llenando eso El tanque ese ¿A qué mola ese tanque? Sí Es súper barato Necesita obsidiana nada más Y se llena entero Y de ahí pues ya va el fuel Y esas cosas Tres de petróleo Sí Aquí no va a faltar combustible Ah, lo que no veo es Cuánto tiene No, eso no sé muy bien Cómo se ve Sé que de alguna forma Lo miraré Pero Mierda Los viaductos opacos También me están dando Cosas de la magia Ah, sí Espera, espera, espera Mierda Me desoriento muchísimo El tanque si lo tenía ya Como he visto El tanque es que no puede Sí A mí sí me ha dado cosas ¿El del tanque? El tanque tiene fuego Dos de fuego, dos de piedra Y dos de luna Ah, es verdad Tenebrae Es la luna Lógicamente Este no habrá Bueno Pues vamos a seguir ¿Y de esto? ¿Se podrá sacar algo? A ver Pero este es bien feo Y yo no sé por qué En fin No tuvieras Pero qué agujero Si esto lo tapo Si esto aquí funciona solo No hace falta ni verlo Pero Necesitas gasolina Para alguna cosa No vas a taparlo Y ahí detrás Espero que no aparezcan bichos No sé No aparece nada Está lleno de antorchas Salga usted de aquí No me piques hacia allá No me piques No me piques Quiero saber Qué es lo que hay aquí Dónde vas Pero si esto está al lado Del ese Ahí es donde está El este De los bichos Que acabamos de estar matando Ya, ya Que ya da mantiene ¿Lo vas a dejar? Pues... Claramente no Me acaba de sonar Skype Se me ha olvidado Silenciarlo Sal de ahí, hombre Que tengo que cerrar Vale Es que no me gusta Que las cosas aquí En agujeros escondidos Que no se sabe ni dónde estamos Yo sé, estupendamente No estoy en habitaciones Ya coges tú Y lo haces aquí En un agujero infectado Claro Pero salga usted de ahí, hombre Que no lo tapes No lo tapes ¿Por qué lo tapas? ¿Pero para qué quieres verlo? Para que no salga nada de ahí Si sale algo, ¿qué? Voy a ser íntegramente responsable de ello No tiene sentido Sí, tiene sentido Todo con habitaciones Y eso lo tapas Parece una vergüenza La vida es dura Vale, pues no Está traducido Como motor Voy a hacer Motor de industria a vapor Que es el doble que los normales Mierda Requiere acero Shit Ya estamos Ya no me acuerdo Cómo se hacía el acero No te lo pedías automáticamente No A ver si tenemos más por aquí No, tenemos invas Muy útil Muy útil Muy útil el invas Lo sabes, pero es muy útil Pulverices iron Y ferro Y ferro ¿Hacía así? Ah, pues Bien Pérate tú ¿Qué cosas? Se aprenden No, lo voy a poner en las otras En esto otro A intentar no sobrecargar Que nos ha dado bastante Y esto lo meto Y que lo haga De la otra forma Vale, pues a lo mejor Hay que hacer estos otros Que son de hierro No sé No sé, no sé, no sé No, pues no Recetas Ah, vale Y era el polvo Era el magnesio O manganeso Manganeso De este Era de esto Mezclado con hierro ¿No? ¿Era así? Sí, posiblemente así Se haga el acero Vale Pues voy a hacerlo Por aquí Vale Mientras tanto Menos Y ya está Ahí Me han hecho Una más Para tener Básicamente Me la voy a llevar Y vamos a hacer Los motores ¿Qué está usted haciendo? Pediendo el libro de magia Ah Me parece bien Voy a pedir un pistón Vale Ahí Tres hechos Cristal Esto Esto se lo voy a enseñar Yo creo Al sistema Vale No Aquí Esto Y esto Es aquí Codificar Y para adentro Vale Pues voy a pedir Que me haga A ver Cuatro Ocho 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 como es Engranajes Ocho Vale Vale Eso es porque No tiene Para más Dos Y para esto Le falta Vale 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 Vamos a ver Que vaya haciendo Esto Y que se vaya Quemando Por aquí Bueno no Que se vaya Quemando En las otras Que lo vaya Haciendo Se lo vaya Dando al sistema Y así El sistema Ya tiene Vale Tupendo No es aquí Es aquí Vale Tres Vamos a necesitar Fluiductos Liquiductos Yo nunca me acuerdo De como se llaman Fluiductos Fluiductos Que viene esto Pero como Hay que hacer En cámara Pues tampoco Me sirve de mucho Ya pero joder Está bien Que sepas Por lo menos Como va Eh Hola Como que paráis De tanque Hola Que coño No quiero eso Es esto Lo que yo tenía A mi no me engañas Y se Hola Que cojones No acabo de entenderlo No sé No sé Que es lo que pasa Me transforma Esto en Cosas que no debe Mierda No tenía que haber tocado Aunque no sé Si Por los Conductos Estos De De Redstone Puede Puede mover También la otra Energía Supongamos Que solamente Puede Por las de oro A ver Voy a hacer La prueba Unas Conduitas Apiomancia ¿Sabes que hay apiomancia? Eh Por supuesto Para las arrujas No se conecta O sea que No sirve Cago en la leche Y me va a tocar Hacerla de oro Vamos a ver Necesito Uno de resto Bastón Uno de oro Y uno de cristal Y ahora esto es Así Así En la de oro Vale Más rápido Dándole así Cogiendo Ocho Y ahora es Con una Y una Esto Vale Pues ahora voy a pedir ¿Cómo se llaman? Tuberías conductivas Voy a pedir Un stack Para empezar ¿La query está funcionando? Supongo que sí ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejaría que conectarla Me cago en la leche Me está gastando ahí a Tulipen Supongo que sí Que estará funcionando ¿Por qué? No, no, no Pues no Porque este Que no hay con las máquinas Funcionando Y el resto Adiós Adiós Ya he cogido un huevo Pero bueno Codificar Esto Y esto Codificar Vale Madera Eh Vale Pero esto no es lo que yo quería Madre De esta necesito Tres Vale Vale Entonces Ya producimos Energía De esto Bien Me voy a llevar Hasta allí Para meterla Por abajo Bueno Ahora no puedo llegar A estos Y ya directamente Lo está sacando No está metiéndolo aquí Al menos de momento Hay que poner algo de resto Si te dan lagazos Es porque he usado Voy a ver la query Vale Sí Me están dando lagazos Va a estar funcionando Va a estar funcionando A ver Ahora ya debería estar Joder Pone gente aquí en el bosque Este Ay Me cago en la leche Esto tenía que darle también energía ¿Cómo le doy energía? ¿Cómo le doy energía eso? Con bloques de De redstone A ver si esto sirve A ver si esto sirve Ole Vale Simplemente que este Este aquí Ya tengo que darle Aquel También con una palanca Y esto No se puede hacer Tengo que enseñarle Este de la palanca De hecho Los de las esquinas No los coge Pero bueno Si con esto Ya produce No se coge En las abejas Reina con un escop Las abejas No Las Estas Las No me sale la palabra No sé si te has dado cuenta No me da cuenta Las estas de abejas Es que no me salen Las colmenas Coño Estoy dando la colmena Con un escop Y no coge Pues lo debería de coger Es todo lo que sé De las ovejas No sé nada más Lo juro Que había Ya Esto Ya me lo suponía Yo también Tiro un este de agua Y me quedo Me quedo Más que a gusto Tirándolo Pues si Es con el escop Pero es que hay que destruir Hay que romperlas Para cogerlo Y aquí estamos detrás Y aquí estamos detrás de los estos Vale A ver A ver por donde salgo yo Ahora de aquí Bien Me gustaría salir Pero es que no sé Pero es que no sé cómo Y creo que voy a poner a hacer otro stack más Me aparece a mí 40 Hombre Otro stack no Pero otras poquitas Pues sí Me quedo sin batería En los cascos Un segundo Eso es malo Listo Ya está Ya está Voy a entrar Voy a entrar por el otro lado Mierda Tengo que llevar hasta allí Me lo voy a llevar Por aquí no Por aquí también hay lava No me acabo de convencerlo De que la próxima casa no va a estar por aquí Pues mira que está bien Pues no Hay mucha lava para construir Y todo esto Le echas un cubo de agua y se acabó Ya No hay problema Joder ¿Has conseguido recursos con eso? Ya pero es que ha ponido una cuarrita Menos consigo Me va a tocar picar obsidiana Así Y tan gratuito Debería mirar hacia arriba A ver por qué altura voy Estupendo Un poquitín más Y ahora por aquí ya podemos ir para allá Pues nada que no he cogido abejas Madre mía ¿Para qué? Pues para cuando hagamos Hema de abejas Me parece bien Ya estamos Ya estamos Ya estamos Vale Vale pues hasta en torno por aquí Tenemos que traer La energía Esto si lo recordáis Para los que no os acuerden Esto era principalmente Para traer Energía de buildcraft Para poder usar Las cosas del forestry Queremos hacer Las cosas del forestry Esto también tendrá que venir Acompañado de El Forester No del Tú puedes Venga tú puedes Lo dudo No me veo yo capacitado Conversor o algo así No Para las cosas de Las plantaciones Automáticas Lecho Jamás lo hubiera adivinado Fíjate Ya No te me subas Ay Dios Uff Pues que justico Vale pues Una vez lo tenemos aquí Tenemos que hacer Un agujero Por el filler Bueno no se si Hice las cosas De la granja Creo que sí Que los hice Gran No A lo mejor es farm A lo mejor no lo hice Efectivamente Están ahí los tubos De electrones Todavía Vale Voy a meter Todo esto Todo esto Y todo esto Vale Esto debería Cerrarlo Pero No lo voy a cerrar Aún Voy a mirar Cuanto llevamos Y ahora volvemos Hasta ahora Hasta ahora Bueno chicos Llevamos 37 Casi 38 minutos Así que vamos a dejarlo Por aquí Y para el próximo episodio Tendremos hecho ya allí Los agujeros Para poner Las cosas Las plantas Que queramos poner Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.